Bueno, y como para hacer una actividad que nos movamos el cuerpo, con la señora Cami les dejamos unos videos para que ustedes vean. Y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es mover el cuerpo, pero tenemos que estar bien atentos y escuchar qué cosas nos piden el video que hagamos. Por ejemplo, si nos piden que levantemos una mano, cuál mano, si tenemos que girar, qué cosas tenemos que hacer, tenemos que imitar las acciones que dice el video. Les dejamos un montón de canciones para que elijan ustedes cuál les gusta, y si conocen otra que no esté en la lista y que les guste, la pueden hacer y la pueden compartir, así los demás compañeros también la conocen y la pueden bailar. Y es importante que después de bailar todas las canciones y de mover todas las partes del cuerpo que nos piden, que hagamos la vuelta a la calma con las tarjetas que les mandamos con la señora Anto, para que hagan. Es importante, recuerden, como hablamos siempre con la señora Cami, lo importante que es poder volver a la calma, poder estirar nuestro cuerpo, poder sentarnos y que nuestro cuerpo vuelva a estar tranquilo, que nuestro corazón deje de latir rápido, porque estuvimos moviendo mucho, moviéndonos, entonces eso hizo que nos aceleremos. Y de a poco hay que volver a la calma. Bueno, esperamos ver a ver si quieren subir alguna foto, algún video bailando o haciendo la relajación después. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Gracias.